Buenas tardes 1, 2, 3 1, 2, 3 Formando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Que mi Padre, yo te invitaré, por llevarme a Jesús, a los más comités, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congrejas y nos da tu amor. Madre, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congrejas y nos congrejas y nos congrejas y nos congrejas. Madre, Madre mía, por abrir mi corazón.